Alimentos Calaveritas de azúcar Aunque a un inicio eran de amaranto, estas figuras dulces evolucionaron como una representación de los difuntos a quienes se dedican la ofrenda. Es por esto que se les agrega su nombre en la ofrenda. Papel picado Se dice que representa al aire uno de los cuatro elementos impresientes en la ofrenda. Pal de muertos Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte. La bolita superior es el cráneo. Las cuatro caminas representan a los huesos y también están colocadas en forma de cruz para hacer referencia a los cuatro rumbos del universo o los cuatro puntos cardinales. Cada uno dedica Dedicado a un Dios distinto Por último, el sabor a azar es por el recuerdo a los más fallecidos. Retrato del distinto Generalmente se coloca en el nivel superior de la ofrenda. Se cree que la imagen debe permanecer escondida para que solo pueda ver eso con un espejo. Una manera de explicar que el distinto está previsto. Agua Se conoce en base como agua para hacer, para hacerse de las almas viajeras y como representación de uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza. Incienso Incienso o copal Otra representación del aire y vía olfativa para los fieles y juntos que nos visitan. Se cree, se limpia, se cree, se limpia el lugar de la ofrenda de los malos espíritus para que el alma pueda entrar sin ningún riesgo. Veladora En representación del fuego, una por cada difunto, para iluminar su camino a casa. Son guías para las almas en este mundo. Las moradas significan duelo, las blancas, pureza. Frutos Frutos Principalmente la caña en varias regiones de México, se dice que su vaina representa a los jueces de los difuntos. Dulces mexicanos para las almas de los más pequeños. La sal, como elemento purificador, ayuda a que el cuerpo no se corrompa y se mantenga en condiciones para su viaje de vuelta y su próxima venida. Platillos y bebidas, preferidas del difunto, mole, pozole, tequila, lo que más haya disfrutado la persona en vida para agacharla. freakinney Sí 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 Flutos Curthe En Me